La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y mis deudas Él pagó Yo libre soy Mis heros pagaste y me liberaste Mis cargas cambiaste por gozo El miedo quitaste mi ser Y tu gracia Tu gracia mi vida alabado Tu sangre mi vida cambió Y tu gracia mi vida Y tu gracia mi vida Mis cargas cambiaste por gozo Mis cargas cambiaste por gozo Yo libre soy Soy libre Cristo Solo por tu amor En la maldad Gracias Tu amor 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 Una vez más En la maldad En la maldad Gracias Tu amor 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 Yo libre soy Yo libre soy Yo libre soy Tú libre soy Tú no nos has hecho libres Señor Y en ese día declaramos Yo libre soy Yo libre soy En el nombre de Jesús Yo libre soy Yo quiero declarar su libertad Ahí donde estás ahora y dices Libre soy, libre soy Yo libre soy Libre soy Yo libre soy Díselo con todo tu corazón Libre soy Yo libre soy Oh, aleluya, Dios, soy libre, Señor Yo libre soy Yo libre soy Yeah, yeah Oh, declarar la maldad Oh, yeah De la maldad Gracias por Dios Tu amor lo lleno a todo Tu amor lo lleno a todo A declarar la maldad De la maldad Gracias Gracias por Dios Tu amor lo lleno a todo Tu amor lo lleno a todo Tu amor lo lleno a todo Y tu amor lo lleno a todo Mis culpas Mis culpas El amor Ay, mis cimas Y tu amor lo lleno a todo Si tu amor lo lleno a todo Yo libre soy Y tu amor lo lleno a todos Que Dios donde Dash Gracias.